El Trabajo Estamos en una selva desierto, que no sabemos dónde vamos Vamos Ahí Holanda, ahí es fijaos Estamos de camino, mirad que estamos en las instrucciones Hola chavalote La guía turística ¿Listo? Pues vamos a estar por aquí Pues ala ala Estamos a punto de llegar a este ¡Gracias! ¡Torres! Hacemos las bicis ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yuma, el agua en el agua, wow Es horrible Vamos a mostrar aquí Vamos a ver que hay Todo tipo de animales que hay en este Fíjate, el Peruix Tanto, como sabes Mucho, mayor Se nos siguen Se nos siguen El Perú El Perú El Perú Está chivo Wow, como descansen estas mujeres Wow, que buena vida, ¿no? Wow, eso Hola, chicas y chicas Aquí llegamos a la sala de espera Wow, está chulis La chiquita, mi hija Y si las dos, mi hija Vamos, descansen Que blanda Wow, como se sienta Me gusta Y la Por la La chiquita, mi hija Oye, que chulo, de ahí Wow Wow Digo ¡Pango! Buena vista de aquí y es chulisimo la vista y está hermoso, seguramente está hermoso y más hermoso que... uff Están las canciones de los chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós chicos! ¡Fin! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!